La práctica que voy a presentar trata acerca de la determinación del contenido de azúcares de la algarroba triturada. Los objetivos de esta práctica serán, por una parte, aplicar la extracción sólido-líquido a la harina de algarroba para extraer y determinar el porcentaje de azúcares que posee. Aplicaremos también la filtración a presión reducida y, por último, la determinación de la concentración de azúcares por refractometría, es decir, la determinación de los grados Briggs. Por otra parte, prestaremos cierta atención también a los fundamentos físico-químicos de todas estas técnicas. La importancia de estas técnicas radica, en primer lugar, en cuanto a los procesos de extracción, que configuran todo un conjunto de técnicas muy diversas de una gran aplicación y que todas tienen en común el que vamos a utilizar un disolvente que disuelve particularmente algunas sustancias de interés que forman parte de una materia prima. En este caso, por ejemplo, los azúcares de la algarroba triturada. En otros casos, por ejemplo, pueden ser las grasas del cacahuete, por ejemplo, que es otra práctica que hemos realizado o realizaremos. Y así, en fin, pues cantidad de ejemplos prácticos. Incluso las infusiones, por ejemplo, de hierbas aromáticas son extractos en agua caliente como el que vamos a obtener hoy. Por otra parte, la filtración a presión reducida, independientemente de que sea un método extraordinariamente útil para acelerar un proceso que a veces a presión atmosférica es muy tedioso, muy lento, también en cuanto a la fundamentación física tiene cuestiones muy interesantes en relación a lo que sería la circulación de fluidos por conducciones. Por último, la determinación de los grados BRICS es de gran importancia ya que permite realizar un seguimiento y también conocer el momento óptimo en la cosecha de las frutas porque a través del contenido en azúcares podemos conocer la calidad y el grado de maduración de las mismas. Por ejemplo, en el caso que muestro en la diapositiva, se representa un estudio sobre la variación de los grados BRICS a lo largo de las fechas de cosecha y en relación también al tamaño de los granos de uva. De esta manera, mediante estudios de este tipo basados en los grados BRICS, en la determinación de los grados BRICS, podemos determinar los momentos óptimos para la recolección. En la práctica de hoy vamos a trabajar con un material procedente de un árbol que forma parte de nuestro paisaje. Es un recurso económico importante en muchas zonas de secano de la comunidad valenciana. Me estoy refiriendo al algarrobo, a ceratón y a silicua, cuyas flores y frutos, tanto secos como maduros como verdes, podemos observar en la diapositiva. De las algarrobas maduras, por trituración, se puede obtener la harina de algarroba. La harina de algarroba tiene importantes aplicaciones, tanto en la fabricación de piensos como también en la alimentación humana. Muchas veces como suceda año del cacao. Y su composición es muy interesante por el elevado porcentaje que posee de azúcares. También es importante considerar la presencia de proteínas, de minerales. Y también, desde el punto de vista nutricional, el que no posea gluten hace que la harina de algarroba sea de aplicación en dietas paracelíacos. Otra importante aplicación de la algarroba tiene que ver con la semilla. La semilla, el endospermo de la semilla, está constituida por un 90% de galactomananos, que constituyen un agente espesante y gelificante muy utilizado para dar textura, consistencia, a determinados alimentos, como las mermeladas, sopas, helados. Es el aditivo E410. En cuanto al proceso experimental, vamos a ir viendo las distintas etapas. La primera es simplemente una extracción con agua tibia, unos 40 grados. Conviene no exceder demasiado esta temperatura, ya que la extracción la podemos realizar con mucha eficacia y, en principio, evitamos cualquier degradación térmica que a temperaturas superiores pudiera ocurrir. En cuanto a la filtración a presión reducida, una vez realizada la extracción con agua caliente, los elementos básicos del montaje son el embudo Buschner, el quitasatos, el frasco de seguridad y la trompa de vacío. Vamos a detenernos en la trompa de vacío, ya que su funcionamiento, desde el punto de vista físico, es interesante. La trompa de vacío se basa en el efecto Venturi. El efecto Venturi es una consecuencia de la ecuación de Bernoulli, que, en realidad, es la aplicación del principio de conservación de la energía a la circulación de un fluido por una conducción. Cuando un fluido circula por una conducción y hay en ella un estrechamiento, por el principio de continuidad, aumenta la velocidad. Ese aumento de velocidad da lugar a una disminución de presión, que es precisamente la que va a provocar una succión que va a hacer que precisamente esa filtración se acelere. Al realizar la filtración, hemos de tener especial cuidado en el ajuste entre el matraz quitasatos y el embudo Buschner a través de la bandela de goma y también al ajuste perfecto entre el papel de filtro y el embudo Buschner. Otra importante precaución es ir lavando el precipitado con agua destilada. En principio deberíamos lavar con agua destilada hasta que el líquido filtrado nos diera en el refractómetro un cero grados Briggs, es decir, que no pasara nada de azúcar. Realmente nos podemos aproximar bastante mediante sucesivos lavados, pero siempre con la precaución de no sobrepasar el volumen total de disolución que al final vamos a obtener. En este caso 250 mililitros, eso hará que los lavados con agua destilada tengan que ser repetidos, pero con pequeñas cantidades. Una vez hemos realizado ya la filtración, la disolución obtenida la vamos a llevar a volumen en un matraz aforado y cuidando también, y esto es muy importante, que la agitación sea permanente de manera que la disolución sea perfectamente homogénea. Debemos tener en cuenta que es una disolución de azúcar bastante más densa que el agua y, por tanto, si la homogeneización no es perfecta, a la hora de extraer la muestra para determinar los grados Briggs, podemos obtener una muestra que no sea representativa y, por tanto, estemos cometiendo un importante error. También es importante determinar la temperatura, ya que, posteriormente, en el cálculo final de los grados Briggs vamos a tener que realizar una corrección como consecuencia de la variación de temperatura que haya con respecto a los 20 grados. La determinación de los grados Briggs, del porcentaje en azúcares en el extracto acuoso, se va a realizar por refractometría. Aquí podemos observar un refractómetro abierto en donde vamos a dejar una gota de muestra y conviene comentar, aunque sea de una manera muy somera, que el fundamento físico del refractómetro es precisamente la refracción de la luz. La refracción de la luz, como es sabido, es el fenómeno por el cual la luz cambia de velocidad y de dirección cuando pasa de un medio a otro. En el refractómetro el sistema óptico nos va a permitir, como veremos en la última diapositiva, observar perfectamente una separación entre una zona luminosa y otra oscura dentro de una escala que nos marcará exactamente cuál es el índice de refracción y por tanto también es lo que nos muestra la escala los grados Briggs. En cuanto al proceso como hemos visto comenzaríamos por introducir una gota en el refractómetro el refractómetro tendría que estar previamente calibrado y por último cerrando la tapa del refractómetro y mirando hacia la luz podemos enfocando correctamente con el objetivo lleva una especie de ruedecita que permite enfocar veremos que dentro de la escala hay una zona luminosa y otra oscura enfocando adecuadamente conseguiremos que esa separación sea perfectamente nítida y esa línea nos marcará en los grados Briggs en principio cuando terminamos de lavar el precipitado nos tendría que haber salido en el líquido filtrado cero grados Briggs como muestra esta figura eso significaría que la extracción ha sido perfecta y al lavado del precipitado también